Hoy jueves de noticias en el podcast y en el canal traemos noticias de actualidad. Acá en el Ecuador una noticia sobre la subida de pasajes, muy polémica, pero también una opción muy importante que es el teletrabajo que ahora se está dando como una opción justamente a la movilización y también algunas ideas de negocio que tienen que ver con el personal shopper, inteligencia artificial y mucho más. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 274. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos jueves, como les había comentado, 10 de octubre del 2019. Me había olvidado también dedicar el podcast el día de ayer a la maravillosa gente huequil porque cumplían años de independencia como tal. Así que a toda esa gente maravillosa de Huequil, del puerto principal del Ecuador, muchas felicidades a pesar de que y demostraron a través de una manifestación muy, muy grande en las calles donde estuvieron sus principales líderes, pues diciendo que Huequil es una ciudad de trabajo, de alegría, de esperanza y que combatían estas jornadas violentas y saqueos que se han vivido estos últimos días acá en Ecuador. El cual, lamentamos, y yo me uno radicalmente a esto, no podemos permitir que se confunda una marcha y que debe, todo el mundo tiene el derecho a manifestarse algún desacuerdo, pero de manera pacífica. Se han identificado que ha sido gente infiltrada y que está causando caos en las principales ciudades acá del Ecuador. Y por eso traemos una noticia muy interesante y que nos trae el comercio.com donde nos menciona como el pasaje urbano aumentó en 10 centavos, que sube, es decir, a 35 centavos en Quito. Y la noticia dice así, cuatro días después de la firma de su resolución, la 077, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, corrigió el problema jurídico que presentaba y que causó confusión entre los municipios y los consejos cantonales del país, sobre las tarifas del transporte urbano e intercantonal. Y ahí se echaban la pelotita, que no es que el gobierno, que son los municipios, pero no tomaban esa decisión. En todo caso, a través de una reforma, la ANT fijó un incremento de 10 centavos a las tarifas actuales de transporte intercantonal hasta un techo de 40 centavos. Lo hizo luego de incluir el artículo 157 del COTA, que en la primera versión de la resolución se había omitido. En esta se señala que el Consejo Nacional de Competencias autorizará la intervención temporal y subsidiaria de las competencias de un gobierno autónomo y descentralizado. Y esto previo a lo que había dicho y a la autorización previa del Consejo. La reforma se mantiene, ¿no es cierto? Y el alcalde Yunda dijo que en este estado de excepción la ciudad debe acatar la disposición nacional, pero aclaró que aún está pendiente tratar el proyecto de ordenanza sobre la política tarifaria que lleva a manos al menos dos años en carpeta. Una vez retome la paz a Quito, se volverá a trabajar en ese documento que dejará las bases para revisiones tarifarias futuras y que además incluirá el costo del viaje en el metro de Quito. El proyecto municipal incluirá un análisis sobre el impacto del alza del combustible y la afectación al 70% de los habitantes de Quito que usa transporte público como tal. Por demás, se complementará, como estaba previsto antes del paro nacional, un listado de 40 parámetros de calidad y la firma de nuevos contratos de operación en las que las empresas se comprometen en las mejoras del servicio. Ney Yepes, gerente del Corredor Central Norte, considera que la reforma de la ANT llega tarde, pues a esa empresa intentaron acogerse a la nueva tarifa desde el sábado. Sus articulados han sufrido, han funcionado en la medida de lo posible desde la ofelia hasta el seminario mayor, pero los problemas más graves han estado en el hecho de que los alimentadores desde los puntos de conflicto, como Carapungo, Jiménez señaló que se ha dispuesto que paulatinamente todos los alimentadores se sumen al servicio, pero solicitó contar con un respaldo policial y militar hasta que se paren las protestas. Y así, esta noticia detalla cómo se ha subido ya de forma general a todo el país los 10 centavos como tal. Mucha gente está indignada al respecto, pero, pues, ¿qué podemos hacer? Esto justamente provocado por la eliminación del subsidio que estaba dando el gobierno a la gasolina como tal. Vamos con otra entrevista, otra noticia, perdón, y es justamente una noticia positiva, que es el teletrabajo, el teletrabajo. Y dejo en las notas del programa otro enlace en los que habíamos ya hablado en el podcast sobre la opción del teletrabajo. Y esta noticia igual nos trae elcomercio.com. Y dice, el trabajo ya es una opción para 11,260 empleados en el país. Una alternativa para que los empleados en Quito adapten sus actividades el día que no puedan circular con sus autos. Esta es una noticia antes del paro, obviamente. Y ahora, durante el paro, y esto un paréntesis porque esto no está en la noticia, es que el teletrabajo hoy por hoy en estos siete días de paralización ha sido una opción para muchísimos empleados de poder seguir trabajando y mantenerse activos. Y esto es lo beneficioso de no movilizarse, justamente hablando por aquí, justamente habla del tema del pico y placa, o el no circula, que también comenzó hace un mes más o menos en vigencia, pero también porque las protestas como tal. La gente utiliza ya otros mecanismos para poder seguir trabajando. En todo caso, el mecanismo permite al empleado laborar uno o varios días de la semana fuera de la empresa, pero también puede ser permanente, que todas las tareas se las efectúen sin acercarse a la oficina ningún día. Ante el aumento del tiempo para la restricción vehicular en la capital, varias compañías han mostrado interés por esta modalidad, comentó Nathalie Mayorga, responsable del tema en el Ministerio de Trabajo. Este modelo es utilizado por 2,114 empresas privadas y 21 instituciones públicas en el país. Según datos de esta cartera, con corte al 3 de septiembre pasado, los sectores económicos que más usan esta modalidad son el comercio, actividades profesionales, servicios administrativos, información y comunicación. El teletrabajo es una tendencia mundial que recién se reguló en Ecuador en el 2016 para el sector privado y en el 2017 para las instituciones públicas. Aquí estos artículos muestran algunos videos justamente mostrando los beneficios del teletrabajo. Y continuamos con la noticia que dice, existen 11,260 personas bajo este sistema en el Ministerio. La meta al 2021 es llegar a los 16,500 dentro del esquema. Cristian Larrea es gerenta de gestión personal en Telefónica Movistar. Todos los miércoles labora en su hogar desde hace seis meses porque la placa de su vehículo termina en seis y ese día no puede movilizarse libremente ante el pico y placa. Y ahora a partir del hoy no circula. El hoy no circula, para las personas que no lo saben, es una medida tomada aquí en Quito, Ecuador, para ciertos días de la placa no circulan durante todo el día, desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. Entonces, es sumamente difícil movilizarse. Continuamos con la noticia. Y dice, los demás días asiste a su compañía con normalidad. La experiencia ha sido positiva para él ya porque puede avanzar con temas en la oficina que no logra terminar debido a las constantes reuniones que tiene. Y también dispone de más tiempo con su familia. Esto es vital y esto es lo que habíamos hablado en el podcast, voy a poner los enlaces. Entonces, justamente una de las ventajas es tener esa flexibilidad de tiempo, obviamente siendo responsable y cumpliendo con los objetivos y las metas propuestas por la empresa, pero hay esa flexibilidad de tiempo de compartir un almuerzo con la familia que cada vez parece cosa rara pero que debería manejarse y volverse a tomar. Volvemos con la noticia. De los 1.200 empleados que tiene Telefónica, ya 800 son teletrabajadores que elabora un día a la semana en su hogar. La REA explica que la firma designa a un líder de grupo encargado de verificar que las personas cumplan con las tareas del día. Datos oficiales muestran que el teletrabajo es 23, atención, 23% más productivo que un empleado presencial. Ligia Cueva, directora de las operaciones de la constructora iCare, un gabinete estratégico y de análisis político, también teletrabaja los miércoles, ya que su automotor tenía pico y placa. El día, ese día denominaba más de 20 minutos en trasladarse, más de 90 minutos en trasladarse desde su casa ubicada en el Valle de los Tillos hasta la oficina al norte de Quito. Cueva se seguirá trabajando bajo esta modalidad que empieza la restricción del Hoy no Circula. El único requisito para elaborar de esta manera en esta compañía es que los empleados envíen las tareas programadas y que estén pendientes, obviamente, del teléfono. Mayorga expone que no todas las personas pueden teletrabajar, esto también es cierto. Para seleccionar al personal, los organizadores deben primero evaluar el perfil del trabajador, que sea responsable, posea liderazgo y capacidades tecnológicas, obviamente, porque se utiliza la tecnología para poder mantener el contacto con la compañía, ¿no es cierto? En las entidades públicas, en cambio, se toma en cuenta la calificación del servidor en sus evaluaciones del desempeño. Javier Verde Soto, gerente de Neusotestalent, una firma especializada en talento humano, apunta que el mayor factor para el teletrabajo tenga éxito, para que tenga éxito es el deseo y el compromiso del empleado, pero también se requiere que los jefes apunten seriamente con la innovación del personal y también de mentalidad respecto a cómo le supervisan a sus colaboradores. Como un teletrabajador que está en una nómida pasa a laborar total o parcialmente fuera de la oficina, el empleado hace un anexo a su contrato sin alterar la remuneración percibida. Un teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que un empleado presencial, incluso en el cobro de horas extras, observó Verde Soto. Y esta es una noticia que nos trae, como les decía, elcomercio.com. Muy interesante, una opción muy válida y que ha servido para que el Ecuador siga productivo a la medida de lo posible. Obviamente tenemos bastantes limitaciones, pero para las personas, que podemos seguir trabajando desde casa, para los teletrabajadores y sobre todo para los emprendedores del mundo digital, pues el no podernos movilizar no es un impedimento para seguir adelante como está. Vamos con otra noticia que me pareció sumamente interesante y es sobre una empresa que se llama Look Quiero. Look Quiero, L-O-K-I-E-R-O. Look Quiero es el servicio de personal branding online que a través de inteligencia artificial acaba de captar 17 millones de euros. Veamos qué trata la noticia. Y bueno, aquí hay una foto de un señor muy elegante que está cruzado los brazos y dice, oye, Urrutia está familiarizado con todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos financieros. Podríamos decir que se mueve como pez en el agua. Antes de fundar en 2015, Look Quiero, su servicio de personal shopper online, Urrutia vivió en China para trabajar en el sector financiero. Ya de vuelta en España y mientras hacía un MBA, fue adquiriendo experiencia en Privacy Kids en América y tuvo la oportunidad de participar en un programa de intercambio en la prestigiosa Escuela de Negocios Haas Birkley en San Francisco. Al finalizar el máster, trabajó en un family office donde dirigió inversiones de startups tecnológicas. Con este recorrido, Urrutia decidió emprender y poner en marcha en Bilbao, Look Quiero. Respaldo financiero, poco más de tres años después de su proyecto, ya está operativo en siete países europeos, España, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, México, Luxemburgo, y cuenta con más de un millón de usuarias registradas. Hasta ahora, Urrutia ha conseguido captar algo más de 21 millones de euros y en dos rondas de financiación. La primera en junio, en el 2018, con cuatro millones de euros a la mano de All Iron Ventures, y la segunda, pasado el 20 de septiembre, de 19 millones de dólares, unos 17 millones de euros. Liberada por MMC Ventures, compañía de nuevo por All Iron Ventures. Además de nuevos socios que los menciona aquí. Bueno, esta inyección de capital permitirá a la compañía potencializar el crecimiento de su sede en Bilbao, así como de las oficinas en Londres y París, y la apertura de una nueva oficina en Milán. También permitirá que Look Quiero expanda sus operaciones a nuevos países europeos y mejorar la eficiencia de sus algoritmos de predicción. Esta tecnología permitiéndoles también ofrecer una mejor experiencia a nuestras clientas y continuar con nuestra expansión en Europa. Nuestros nuevos inversores aportan valiosa experiencia en tecnología, e-commerce, internacionalización, que ayudará a Look Quiero a afrontar los próximos desafíos con garantías, ha afirmado Urrutia. Y esto es basado en inteligencia artificial. Dice, ofrece a sus usuarias la experiencia personalizada de compra de moda online, combinando el uso de inteligencia artificial y un equipo de personal shoppers expertos de moda. Tras responder a una serie de preguntas online, las clientes reciben en su casa una selección personalizada de cinco prendas de ropa adaptarlas a su estilo, talla y preferencias personales. Las usuarias deciden qué prendas y cuáles pueden devolver sin ningún costo adicional. Muy interesante una noticia traída por emprendedores.es. Y vamos con la última noticia y esta es para todos los amantes de los gatos. Igual tú puedes vivir de eso. ¿Cómo? Pues, Ideas de Negocios, esto nos trae una, esta noticia nos trae VIX.com y dice Ideas de Negocios para amantes de los gatos. Aprovecha el amor para tener tu dinerito extra. Y bueno, dice, una de las grandes metas de los trabajadores es encontrar empleo lucrativo que además incluya una de sus más grandes pasiones. Por ejemplo, los amantes de los idiomas podrían ser maravillosos guías de turistas, los que aprecian una buena copa de vino, atesorarían ser catadores, profesionales y los que facilitan el convivir con los niños serían excelentes profesores. Pues bueno, si tu gusto son los gatos, estás de suerte. Pues también existen Ideas de Negocio que puedes emprender y ganar dinero a la vez convivir con estos fantásticos animales. Por ejemplo, una es café de gatos. Los primeros cafés de gatos nacieron en Japón, país cuyo amor por estos animales no es para nadie un secreto. El modelo de negocio consiste en una cafetería, como todas las demás, en la que puedes ofrecer deliciosos pasteles confirmados, perdón, que dice confirmados y adorables, ¿no es cierto?, que tendrás para adorables felinos a disposición de los clientes. Los comensales podrán acariciarlos, tenerlos en sus regazos y tomarse fotos de ellos. El éxito de estos lugares radica en el hecho de que todos los amantes de los datos pueden tener en su casa, ya sea por el espacio o por simplemente que no lo tienen permitido. Puedes aprovechar la euforia de tus clientes por los gatitos para venderles algunos objetos exclusivos, como tazas con formas de gatitos, galletas personalizadas y otro souvenir. Hay otro también que se llama Vino para Gatos. Apolopi, que es una empresa que se dedica a la elaboración de vinos especialmente diseñados por el gusto de los gatos y de los perros. Están hechos con betabel y otros ingredientes que son sanos para los animalitos, por lo cual los dueños de los gatos no tendrán que preocuparse. Y convierte a tu gato en una marca sería otra opción. Existe infinidad de memes de gatos como protagonistas. Imagina crearle una cuenta de Instagram a tu felino y que éste gane popularidad por sus graciosos gestos y sus aventuras, a tal grado que pueda comercializar su imagen en camisetas, tazas, libretas y otros productos. Es una idea de negocios ganadora. Otra idea de los gatos sería guardería de gatos. Los gatos suelen ser animales muy independientes, pero no está de más irte de vacaciones sabiendo que alguien está preocupado y alimentando a estos felinos. Otra idea de negocio de gatos es fotógrafo de gatos. Dice, los dueños de los gatos aman a sus felinos y les encanta tomarles cientos de fotos geniales y subirlas a las redes sociales. El problema es que muchas veces no les queda tan bien como ellos imaginan o no cuentan con el equipo necesario para tomar esa foto deseada. Otra idea de negocio sería el blogger felino. Si eres todo un experto en el cuidado gatuno, tus conocimientos podrían ser muy apreciados por los dueños principiantes. En tu propio blog podrás escribir acerca de los cuidados y otras ansiedades que una persona debe tener con sus meninos para que estén sanos y felices. Y pues estas son ideas. Bueno, esto para el tema de los amantes de los gatos. También podrías aplicar estas mismas ideas para cualquier interés que tú tengas. ¿Sí ven? Cuando uno quiere emprender, imaginación al poder. No hay pretexto para decir, bueno, no tengo ni idea, no sé qué hacer. Algo de lo que te encanta lo puedes aplicar para ser emprendedor. Y hasta aquí las noticias de hoy. Nuevamente, este me uno a decir a todas las personas que quieran trabajar, pues hacerlo, seguirlo haciendo, buscar la manera. Y a las personas que están obstaculizando las vías, pues por favor, protestar de manera pacífica. Todos somos pueblo y todos queremos ir a trabajar porque es importante salir con nuestro país como un país lleno de esperanza, de alegría, de paz y de trabajo. ¿Sí? Para poder crecer. Somos gente pujante. Así que desde aquí, un fuerte abrazo. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. También por ver, por vernos por video podcast en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes, con un segmento de Madre vs. Emprendedor. Nos vemos. Chao, chao.